Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier Tolosa, bienvenidos al color de lo que quedó en la Copa América Brasil 2019. Un Brasil campeón del certamen, pero si le gustó a todo el mundo, si quedó satisfecho el público futbolístico con el campeonato de Brasil, ayudado o no ayudado por la Conmebol, eso quedó en el aire en la Copa América. El VAR más protagonista que los mismos equipos de fútbol. El VAR que sancionó algunas cosas con justicia, otras con injusticia, pero también deja un sinsabor en la demora de los partidos y además en cosas completamente notables en un juego que no las juzgó el árbitro que utilizó el VAR. Duda para el VAR también en esta Copa América. Hablamos de la selección Colombia, sin llegar a la final fue el único equipo invicto, por encima de Brasil, pero no llegó lógicamente al último partido. De igual forma, Paolo Guerrero venció un récord y lo puso para la historia. El único peruano que ha logrado marcarle goles a todas las nueve selecciones que son rivales de Perú en la Conmebol. Y el tema Messi, se va a Messi de sanción, se va a Messi de la Copa América diciendo que hay un manejo oscuro en la Conmebol, que no se va a prestar Argentina para todo este tipo de manejos diferentes y que fueron perjudicados por la Conmebol. Hay que esperar si a Messi lo van a sancionar. Porque podría peligrar, ojo, podría peligrar la Copa América 2020, que se va a realizar el inicio en territorio argentino, la final en territorio colombiano. Esto fue lo que dejó el color de la Copa América Brasil 2019. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, CLTV y de igual forma arroba colorestereo.net3 y arroba todo sota. En Facebook estamos como colorestereo.net3